... Merenguero de Andréópolis. Después de esta competencia viene el acto inaugural de esta exposición equina gradual de la ciudad de Bucaramanga. Después de esta competencia viene un importante acto inaugural. Este es el plan de 38 meses, tiene registros certificados de acopazos. Pastaleclero Andréópolis en Villeta Cundinamante presenta Jorge Alberto Suárez Ospina. Padre Odis, engladiadora de Andréópolis. Abuelo materno marxivilliano de Andréópolis. Merenguero de Andréópolis. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Que bueno! ¡Oh no! ¡En principio a mí! Cuando les indique pasar por la tabla sonora, por favor lo hacen de número menor a mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! El de estos me parecía el más especial. ¡Uh! ¿Botaron una silla? ¡Ay, yo dije! ¡Muy bueno, me delieron! ¡Muy bueno! ¡De principio a mí! ¡Muy bien! De principio a fin lo mismo. Línea de trabajo. ¡Máximo de los hocales con el número 2! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! Merequero de Andréópolis 10. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 Al rápido que el potro anterior no tiene la inserción en la cabeza que tienen los otros dos caballos, pero sí el tamaño, el volumen y la disciplina, el potro número 3 ha sido declarado segundo puesto. De estos dos potros que tenemos en la pista son potros similares en su andar, en su cadencia, en su ritmo también. Con buenos fenotipos, con buena presentación, fueron los que hicieron mayor puntaje en su prueba y en la comparación también. ¿Dónde hay diferencia? Hay uno de estos dos potros que no ha protestado con su cola en ninguna parte de la competencia. El potro que ha sido declarado el mejor potro en el proceso de gestamiento es el potro número 10 y el primer puesto para el potro número 2. El aplauso al público para los señores contadores y expositores de estos ejemplares que reciben cintas mejor. El potro en trocha colombiana de esta exposición equilibrado A de la ciudad de Ucultamanga, Copa de los Santanderes, se declara a merenguero de Andreópolis. Un ejemplar de 38 meses con reichos certificados de acopazos. Padre Odise, declaradora de Andreópolis, abuelo materno masibiliano de Andreópolis. Luis Guillermo Mesa, salabria, su propietario, viene de Villeta, Cundinamarca, declaró Andreópolis y conduce Jorge Alberto Suárez Ospina. Mejor, merenguero de Andreópolis, cinta azul del primer puesto para máximo de los locales de propiedades José Alberto Ospina Hoyos. Viene de Tengo Cundinamarca, rachos la milagrosa, padres cónsul de gran dinastía en promesa de Villapaulina, abuelo materno, poema de Lusauce. Nuestra madrina de Ron Medellín y Equinox, junto con Gloria Amparo, nos colabora en la entrega de las cintas. Azul del primer puesto para máximo de los locales, la roja en segundo lugar, para Facundo de los Arrayanes de propiedad y creó en la vitrina. Pásame, creó en la vitrina y en la ceja de Antioquia presenta Oscar Eduardo Trujillo Marulanda. Amarilla, tercer puesto para Cardenal del Mirador. De propiedad de Creón, el Mirador, viene de Girardot, Antioquia. Pasta en Pesebrera del Rancho y presenta Carlos Mario Cadaví Cadaví. Cuarto lugar, desvelo de Villa Marcela. De propiedad de José Raúl Niño Merchan, pasta de Creón, Villa Marcela, en el Santo Santander. Presenta Germán Alonso Vélez. Quinto puesto, cinta blanca, altísimo de la Esmeralda, de propiedad de Luis Carlos Rivera, Ribero y Carlos Julio. Viene de San Carlos de Tuitama, Boyacá y presenta Carlos Andrés Pérez Pérez. Viene el acto protocolario respetable público. Viene el acto protocolario para luego continuar con dos...